Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, el día de hoy estamos sobre contentos, estamos cumpliendo año y es mi sexto cumpleaños jugando Last Day on Earth Así que muchas gracias a todos por estar aquí, eso fue el cariño y después el apoyo Muchas gracias a la persona que se está convirtiendo en patrocinadores del canal o miembros del canal Aquí dejo la imagen, se unieron un par más Muchas gracias por ese pequeño incentivo económico extra para evidentemente ayudarme O incluso a los que usan el botón de gracias que está abajo para fijar su comentario con una donación Significa mucho para mí evidentemente Pero que sea mi cumpleaños y que trabajar y vamos a estar incluso en directo esta tarde en la plataforma Morada Debo estar jugando primero CodeMobile, luego jugar un poquito Last Day Y luego Warzone, quiero disfrutar con todas las comunidades Así que también abajo en la descripción les dejo el link de mi directo Y es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Y vamos a estar tocando el diseño, hablando sobre la distribución El cableado eléctrico, las tuberías y todo lo que necesitan saber para que tengan una base lo más óptima posible En este día vamos a estar tocando aspectos básicos y aspectos no tan básicos Evidentemente para cualquier jugador que así lo desee En el pasado también he montado un video sobre mi base Pero ahorita es que la tengo ya al máximo con todo lo que hay que construir Entonces ya puedo más o menos explicar algunos detalles que no toqué en el pasado El diseño es muy importante Pueden tomar una captura de pantalla Este es el mejor diseño de base Sin lugar a dudas Es un diseño propio Evidentemente creado por mí Y pensado para que lo que hagamos acá no solamente sea ameno Vamos a estar mucho tiempo aquí al igual que nuestra base principal Sino que también tenga sentido la manera en la cual estamos distribuyendo las cosas Y la manera en la cual nos organizamos Vean que hice como una pequeña entrada principal Porque en el futuro que Fierre tiene pensado colocar artículos de decoración Entonces dije, bueno, si por ahí colocan algún tipo de artículo de decoración Un mueble o lo que sea Los puedo colocar aquí De resto tenemos acceso a lo que son las dos primeras áreas Recuerden que son cinco áreas Cuatro de crafteo y una de depósito Arrancamos del lado derecho con la primera que vamos a estar haciendo Cuando llegamos por primera vez para acá para el asentamiento Que vendría siendo el aserradero Y luego tenemos el área de fundición Lo primero a considerar esto evidentemente para un aspecto de jugadores nuevos Es que cada una de las áreas solamente vamos a poder construir Las cosas que estén determinadas para dicho espacio Es decir, aquí en esta área solamente vamos a poder construir Mesas que estén relacionadas a la cerrería Del otro lado, mesas que estén relacionadas a la fundición Y así sucesivamente Por eso es que cuando se dan para acá a la hora de crafteo Van a ver que cada área está como que separada una de otra Entonces aquí van a tener que ir construyendo las cosas poco a poco Arrancando siempre con la mesa de control Cada una de las áreas tiene una mesa de control Que es lo primero que tenemos que craftear Y luego que la crafteemos podemos acceder a ella Y aquí nos va a decir que necesitamos construir Para que se nos habiliten las siguientes mesas Entonces nos va a pedir, mira, craftea cierta mesa Y más adelante les van a pedir Tienes que subir en esa área Tienes que subir cuatro paredes a nivel 2 O cuatro pisos a nivel 2, etc Y obviamente a medida que van construyendo las cosas Se van a dar cuenta de que los materiales de un lugar Se los van a estar pidiendo O van a necesitar materiales que se van a craftear de un lugar a otro Y van a tener que ir subiendo todo poco a poco Eso obviamente hablando de un aspecto muy básico, ¿no? Para nuevos jugadores y que no entiendan muy bien Todas las mesas, todas, todas, todas las mesas de crafteo En el asentimiento solamente se pueden poner una sola de cada una Salvo esta de aquí Esta de aquí, la cerrería Es la única que podemos tener dos ¿Ok? Bueno, por alguna razón Yo realmente considero que hay otras mesas de crafteo Que vale la pena tener dos en vez de una cerrería Pero por el tema también de la cerrería Lo que pasa es que la cerrería que van a necesitar mucho Material de viga de pino Para poder ir crafteando los pisos y las paredes Pero hay otra mesa que yo considero que es más importante Que solamente tenemos una sola y limita muchísimo Que es esta de fundición de aquí El banco de fundición La cantidad de palanquilla de hierro que van a necesitar Es abrumadora Más de la mitad de las cosas que se craftean En el asentamiento Arrancan con palanquilla de hierro Pero bueno Una vez que entonces tengan esta distribución ¿Ok? Yo les recomiendo los dos primeros salones Que en el centro Está clarísimo El centro de nuestra base Tiene que tener lo que es el depósito El almacén El depósito del almacén es lo único dentro de mi base Que no tengo al máximo nivel Porque no hace falta O sea, ya subirlo al máximo nivel Para tener unas básculas y unas cosas allí Por ahora no las necesito Simplemente tengan Esto para acá para colocar los materiales Y esto para acá para colocar los estantes Para colocar materiales variados Que pueden ser de su base normal O materiales del asentamiento Del lado izquierdo tenemos el ensamblaje Y del lado derecho tenemos el taller Estas dos secciones que tengo aquí en la parte de atrás Simplemente las tengo Si quieren colocarlas Las colocan Si no quieren colocarlas No las colocan Las tengo Porque me gusta que las cosas sean simétricas Número uno Y número dos Si Que feeling del futuro Dice Bueno, vamos a tener una sexta área O una séptima área Tengo ya eso construido Listo Y bello Pero eso es simplemente algo personal Vean que todo cabe perfecto ¿Ok? Vean que no tengo ninguna mesa en el medio Todas están agrupadas hacia los lados Todo lindo Pero vamos a suponer que en el futuro De repente también Nos sigan colocando nuevas mesas de trabajo Que, mira, pasará muchísimo tiempo Y no nos cabe aquí Por ejemplo Aquí tengo algunos espacios en el taller En el ensamblaje Pero el de fundición Y el de aquí de la madera No tanto Es por eso que Este trabajo aquí Vean que mi base No está pegado a los bordes Tengo toda una línea Vean que tengo toda una línea Para todavía Expandirme Si veo que necesito más espacio Que no creo Pero puede pasar Dumbo Solamente una pared Pierdo algunos materiales Pero de todas maneras El piso no lo voy a perder Y vean que yo subo de nivel Es las paredes internas Para que las externas Si las llego a destruir en el futuro No perder tanto Y puedo entonces Sacar Un espacio completo Que sería muchísimo Cada una de las secciones O la que necesite Incluso si lo desean Pueden tumbar esta pared acá Y hacer esta sección Mucho más grande O tumbar esta de acá Y hacer esta mucho más grande Pero son cosas pensando A futuro Estamos hablando de que Mira Por el resto del año O por lo menos durante un año No va a pasar Otra cosa a considerar Y muy importante Es la manera en la cual Vamos a estar colocando Nuestros generadores eléctricos Y como vamos a distribuir El apartado eléctrico Antes de ir al apartado De tuberías de agua La primera que yo coloqué Fue aquí ¿Ok? Obviamente No fue la mejor pensada Era algo que había creado Cuando estaba arrancando jugar Pero tampoco Está demasiado mal Si ustedes quieren Pueden copiarse Mi apartado eléctrico Y no se van a arrepentir Vean que Primero tengo este generador Aquí de tres Entonces Mi primera recomendación Es Créense Un solo generador Nivel tres Para arrancar Porque son nuevos Porque no tienen muchos materiales Pero el resto No se creen Otro generador eléctrico De tres No vale la pena Vean que yo me lo Tire para casa Solamente podemos tener Dos generadores eléctricos De tres Y dos generadores eléctricos De seis De suministro de energía Necesitamos Un suministro de energía Para cada mesa Que nos pida energía Entonces por ejemplo Este Nos va a suministrar energía Evidentemente A tres mesas De crafteo Uno del lado derecho De seis Uno del lado izquierdo De seis Y uno de tres En el medio Es más que suficiente Entonces Este de aquí Lo pueden copiar igual Va a estar suministrando acá Que es la primera mesa eléctrica Que vamos a tener En nuestra base La pueden colocar Esto lo pueden colocar Un poquito más para acá Si desean Y luego acá Evidentemente Era la primera Que yo había colocado Me la traje por aquí Y este me está suministrando energía A este aparatito de acá Ajoro Que no hace nada Pero lo necesitamos construir Para poder subir de nivel Esta sección Va a haber áreas En las cuales Vamos a estar aquí Y nos va a decir Que tenemos que construir Cierta mesa Ok Aquí nos va a decir Construir cierta mesa Y la mesa no va a servir para mucho O sea No vamos a poder interactuar con la mesa Simplemente la vamos a tener que colocar Por ejemplo esto de aquí Esto de acá lo colocamos Para que nos permita trabajar Las otras mesas Pero es un punto de vista visual No es que podamos interactuar con ello Seguimos Entonces Ese me está suministrando energía acá Que sería dos Uno aquí Otro aquí Y luego me tuve que vender Por todo este apartado Porque lo quería pegar Con la estación Eléctrica Ok Esta estación de suministro Estación eléctrica No recuerdo como se llama Para los jugadores nuevos Vean que Hay algunas secciones Donde hay unas rocas Eso quiere decir Que por ahí No puede pasar La electricidad Por eso es que no me vine Por aquí Por la parte de arriba Porque no puedo pasar No puedo ir diagonal Tengo que ir en línea recta Entonces tuve que venir Todo el camino Hasta acá Claro De aquí puede pasar por aquí Para acá Para acá Pero que sucede Que aquí Hay una piedra abajo No se ve Pero vean que aquí Hay una piedra Eso quiere decir Que no puedo venir Con una conexión eléctrica Por acá Y caerle aquí A la estación A juro Tenemos que venir Por la parte del frente Eso es algo Que es una cagada De parte de que Felipe Evaluizó a propósito Entonces tuve que hacerme Todo un camino Largo Por aquí Que pude haber colocado Este suministro Este generador Aquí por ejemplo Para estar más cerca Pero de todas maneras Me iba a gastar Todo el cableado Para acá Para arrancar Si bien pude haber Utilizado este de aquí Para suministrar energía A esto de acá Pero también iba a quedar lejos Yo creo que este está bien Este de tres aquí Está bastante chévere Ya luego del segundo suministro De energía Ya había aprendido Cómo se jugaba Ahí sí lo hice mucho mejor Este me va a suministrar A seis mesas Entonces arrancando Con esta mesa de aquí De una vez Esta mesa de aquí Y esta mesa de aquí Entonces vean que En tres cuadrados Ya estoy suministrando energía A tres mesas Una de asamblaje Y dos De lo que vendría siendo La fundición Aquí maximicé Por completo El espacio Perfecto Ya luego Saqué Electricidad A esta mesa de trabajo Por aquí Y a esta mesa de trabajo Por aquí Entonces vean que aquí En uno solo En un espacio Muy cortito Estoy suministrando energía A cinco mesas Me estoy maximizando O me estoy ahorrando Mucho cableado Y son cinco Me queda uno Entonces Esa que me queda La guardo Para Cuando quiera suministrar energía A algo que esté aquí O Si esto sigue evolucionando Lo lazo para acá O lo lazo para acá No sé Lo tengo allí Para el futuro Vamos entonces A este de acá Este primero que nada A esta estación De suministro de agua Antes teníamos que craftearla Ahora Bueno yo la tengo Así ya construida Cuando sacaron la actualización Entonces le mandé Hay que darle Suministrar energía Le mandamos una Y luego Esta de aquí Nos va a suministrar Al taller En el taller Tenemos esta mesa de aquí Y tenemos esta mesa de acá Y esta mesa de aquí Entonces tenemos Una mesa acá Dos Y tres mesas Muy cerquitas Perfecto Cuatro con este Y luego Un quinto A este de aquí A la parte de la madera Esta es la única sección En la que tenemos Que suministrar energía Solamente a dos mesas El apartado de agua Hay que hacerlo Ya con un poco más De inteligencia Porque Los tubos de agua Son un poquito más Bastidosos de craftear Que Lo que vendía siendo El cableado De aluminio Para electricidad Los tubos de agua Si necesitan mucho Más material O tiempo ¿Ok? Primero Vamos a hacer La primera tubería Saliendo de aquí Hasta acá Podemos suministrar A diez mesas Todas de aquí No podemos sacarla De otro lugar Entonces De una sola vez Venimos para acá Y boom Esta de aquí Me pide agua Y vean que Derechita Perfecta Para que no estemos Malgastando tuberías Yendo para otro lugar Directa Al igual que El apartado eléctrico Verán que tenemos Unas Secciones rocosas Obviamente Por ahí No puede pasar Tubería Entonces tenemos Que irnos Por espacios Vacíos Ya luego que suministro A la única de agua De esta sección De acá Ahora si tengo que Irme para el resto De las áreas Entonces Podría haberme ido Por aquí En línea recta Pero como había Mucha piedra Iba a ser Mucho camino Y aquí queda Trancado Bien aquí ¿No? Entonces iba a tener Que venir por acá Por acá Y dije No, no Eso está horrible Suministro aquí Con poquitos tubos Y ahora me voy por aquí No tengo mucho Para donde ir Vean que las rocas Más o menos Me están dirigiendo Pa, 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 pa Y viniendo por acá Suministro agua Aquí Boom Esta es la única mesa Del taller Que pide agua Ahí está Derechito Aquí se me fue Un tubo por imbécil Le di click Sin querer Y bueno Se quedó ahí Seguimos subiendo Seguimos subiendo Seguimos subiendo Las rocas Más o menos No nos dan Demasiadas opciones Pasamos por acá Que por ahora No necesito agua Para nada Y me vengo Me conecto Lo más rápido posible A esta área De aquí Luego conecto A esta última sección Que vendría siendo acá Cada área Tiene solamente Una mesa O una cosa Que va a necesitar Suministro de agua Por lo tanto Vean que las coloco Siempre muy cerquitas Una entre otras Para no gastar Demasiado tubería Las piedras No nos dan mucho De donde escoger Pero igualito Haciéndolo Lo más inteligente posible No es que va a colocar Esta mesa Por aquí El otro lado O esta mesa Por aquí La voy a colocar acá No Lo coloco Muy equisquineado Perfecto Con mi diseño La tubería Si tenemos que Pasarla De un lado Para otro No hay mucha opción No demasiado En línea recta Porque las piedras Es lo que nos permite Y listo Vean acá Conecto acá Muy fácil Solamente Un tubito Para acá Aquí fue un error Pero no lo tomé En consideración Muy cerca por aquí Muy cerca por acá Y muy cerca por aquí Aquí falta todavía Una cosa Pero una vez más No hace falta subir esto Entonces no me ha gastado Ningún tipo de material Pero cuando vaya a colocar La cisterna Va en esta esquina Ok Si ustedes quieren hacerlo Porque tengan los materiales O en el futuro Esta es la esquina De la cisterna Aquí No coloquen nada Acá Esta es la esquina De la cisterna Un tubito para acá Boom Listo Y te va perfecto Y lo último Recuerden el muro No la pared El muro del asentamiento Mantenerlo en el máximo nivel Que puedan En la medida de lo posible Los materiales Porque va a ser un requerimiento Para poder ir subiendo Cada una de las zonas Y desbloqueando Las nuevas mesas de trabajo No olviden Provinzar el botón de like Y en el siguiente video Familia Hasta luego